En el año osentido, en el año osentido. Mi hermano Antonio Emanuel iba en la comparsa de tramperos del Canadá, del Canadá, una agrupación, una comparsa juvenil. Aquella noche venía mi hermano por toda la calle, Carmela, Carmela, a las cuatro o cinco de la mañana. Y me asomía la ventana y le dijo, ¿qué? dice el primer premio. Y yo dije para mí, ¿y yo por qué no puedo ir en una comparsa de mujeres? Esa es la verdadera historia. Digo, pues yo quisiera ir en una comparsa de mujeres. Y entonces dice mi madre, digo, ¿quién me podría sacar a mí la letra? Y dice, pues quien te puede sacar la letra es Manuel Valo. Siempre, si no tiene una persona que la guíe, pues se busca, como yo me lo busqué, cuando el primer año hice mi comparsa, la favorita, yo me busqué a Manuel Valéz, que me buscan mejor, desde luego. Porque a mí cuando había un sitio me gusta ir por lo mejor, empezar por lo mejor. Aunque después termino por lo peor, pero primero por lo mejor. Fue esa persona, Manuel Valo, a quien le pidieron ayuda para poder afrontar la primera agrupación femenina en aquellos 80. Y entonces fui con ella, y entonces Manuel Valo nos dijo de sacarnos la letra a la música y sacamos las favoritas del Sustán. No todo mi cosa era sacar la agrupación, lo demás me daba igual. Manuel Valo, el primer año, puso a mi madre de directora porque era la mujer mayor, que iba en la comparsa, de eso ella empezó con 45 años. Yo iba adelante con 40 y tantos años, y las niñas las llevaba yo de 14, y yo era una madre. Sí, que tú eras la madre de ella, vamos. En verdad, en verdad, directora no era, porque yo creo que la que es una directora es la que saca las voces, ensaya los instrumentos, todo, lo saca todo. Ese año, en el año 80, cuando terminó el carnaval, fue cuando empecé a tocar la guitarra, aprendí sola a tocar la guitarra, y entonces yo llevaba la dirección de la comparsa de Can Can, la coreografía de Can Can, pero la letra y la música era de Manuel Valo. Como ven ustedes, somos parecinas, con ritmos y baile bastante atrevidos, movemos la espalda con tanta energía, que a veces enseñamos hasta el mismo obligo, pero no por eso se piensen ustedes, que a veces enseñamos nuestra fielmecita, aquellos señores que quieran, diganlo, cuando ya se crean que estamos en el bote, se irán a la cama con su mamaita. En el siguiente año, pues lo mismo, la corte del faraón, yo ensayaba la corte del faraón, y los bailas, las coreografías, ya empezaba a sacar las voces, porque hay mucha diferencia la voz de un hombre y la voz de una mujer, la mujer creo que es una octava más alta que la voz del hombre, entonces que un hombre saque una comparsa de mujer es muy difícil, a lo que sepa, que sea un profesor de música y sepa de los tonos. Las mujeres cantamos muy bonito, pero claro, yo soy de las que piensan que el carnaval es igual que el hombre de la mujer, pero que aquí estamos acostumbrados a la voz de hombre. La mujer tiene que seguir cantando carnaval para que nos acostumbremos a escuchar la voz femenina en el carnaval. No estoy hablando de afinaciones, no lo estoy hablando, estoy hablando de esa voz de mujer, el timbre de ella en el carnaval. Con este ya son tres años, que estoy viniendo a tu fiesta, y esta afición se ha mezclado con la sangre de mis venas, pues cuando llega febrero, con mi copla y mi disfraz, vengo a cumplir mi promesa, porque me siento dichosa al dedicarte mi cante. Hoy vengo del viejo Egipto, tierra de la antigua ciencia, de filamide famosa, templo lleno de leyenda, a repetirte otro año. Lo mucho que yo te quiero, media tacita de plata, radiante como un lucero, por mi maré, te lo juro, que si no te canto, siento que me muero. Manuel Baro dijo que no sacaba más letras de música, y entonces yo no me había metido todavía en el mundo de sacar las músicas de las letras. No sabía yo que yo tenía el don, porque eso es un don, eso no lo saca cualquiera, de sacar las músicas de las letras. Entonces yo con mi hermano Antonio Manuel decidimos sacar las letras de las músicas para la comparsa de Portanguillo. Y entre los dos sacamos lo que es música y letras, dirección, la llevaba yo. Yo era la que tocaba la guitarra, yo era la que enseñaba bombocaja, voce, todo. Corografía, que me encanta hacer corografía en las comparsas. De hecho, en casi todas las agrupaciones llevo corografía, porque me gusta muchísimo, además se pasa muy reguetes bien cuando los ensayo. Este es harta rey. Entonces sacamos Portanguillo y entramos en semifinales en el Falla. Yo no rezaba en ningún sitio, el que salía y rezaba era mi madre de directora y mi hermano, letra de música. Yo ahí no rezaba en ningún lado. Hubo gente que me dijeron que por qué no ponía las comparsas a mi nombre, que se estaban creando un nombre a costa mía. Entonces yo dije, pues, era cierto porque cuando preguntaban en qué te vas a sacar esa música, sacar esa letra, no sabían responder porque no lo habían creado ellos, lo había creado yo. Y yo me veía, yo era muy corta, lo que parece, da la sensación de que soy mucha palante y todo lo demás, pero yo era muy corta, yo no servía para ponerme en unas radios blancas ni nada de estas cosas. Y a mí eso me daba igual. Yo el protagonismo a mí nunca me ha gustado, a mí siempre me ha gustado ir por detrás, ¿sabes? Escondía, pero llegó un punto en que me di cuenta que no podía ser, que eso tenía que ir a mi nombre puesto que era yo la que lo creaba. Caí de mi entraña, yo llevo en mi vena tu sangre mezclada, Es el veneno que me trae a ti, que me trae a ti. Canto por tanguillo, pues es el himno de tu hermosa fiesta, y entonaré con mi guitarra, tu bello compás. A mi tierra capitana, que tanto yo quiero con el corazón, yo te juro por ti, madre, que nunca en la vía te olvidaré yo. Allá, 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 por ti bien no has sentido, la cima de plata, cuánto te quiero. Allá, Allá, yo sin tus carnavales, me siento prisionera, condenada, no salir. Por eso quiero decir que caí con el corazón, te quiero. Hace 20 años sacamos la comparsa Hombre, ya era más música y más letra mía, pero yo no rezaba a ningún sitio. El que salía y rezaba era mi madre de directora y mi hermano, letra y música. Yo ahí no rezaba en ningún lado. Y entonces nos metimos otra vez en semifinales. Trabajando, dime qué haces tú aquí. Si aunque falta tiempo para jubilarte, si llevas media vida trabajando tú allí. Yo te diré, buen amigo, lo que me ha pasado, porque me ha deseado. Contempla bien mis manos, que son el reflejo de lo que he luchado. Sus debilas son el espejo, con lo que tanto he trabajado. Y ahora la sustituyé, borra con el reflejo mecánico, que sin ser malo, no se puede remediar. Pero encima manos funden con máquinas de metal. Ellas no tienen capacidad de entrar a una familia que espera que le lleve a mí a Dios más. La comparsa, la brujería, ya fue cuando yo empecé a poner la comparsa origina de Carmel y Joda. Porque influía mucho que fuera mujer para la hora de escribir las letras, o sea, de poner que eran tuyas las letras. Es que lo que pasa es que desde el primer año se puso a mi madre de directora. Después pasó la música en la letra de mi hermano y ya costaba, como que me costó mucho, de darle a entender que había que poner a la persona que lo estaba creando y que lo estaba haciendo. Es que yo hacía todo el trabajo. Yo terminaba el carnaval y ya me ponía, que de eso te lo puedo enseñar, ahí tengo yo esa una comparsa en que la saqué esta última en el 2008. Yo terminaba el carnaval y me ponía a sacar mis letras, sacar mis músicas, ¿para qué? Para que cuando llegaba el verano, los dos meses de verano, me dedicaba en mi casa a enseñar bombos, cajas, guitarras, todas las guitarras que yo he llevado las he enseñado yo, y todos los bombos y todas las cajas. Y eso están ahí las niñas que lo pueden decir. Salgo tocando la guitarra. Bueno, salía de pequeñita, que me metía por la charanga familiar y demás, pero mi instrumento y el que me gusta realmente es la guitarra. Lo que pasa es que no soy tan visible con guitarra en el mundo del carnaval. Antonio, me he tocado tocar el bombo porque ninguna, bueno, yo se lo he dicho a todas, mira, esto tienen que aprenderlo. Después de aprenderlo tienen que salir de ella, de que coja el ritmo ese de la música, de que yo qué sé, que tenga un poquito de oído. Yo comprendo que nadie quiere cargar con un bombo porque el bombo pesa lo suyo, pesa. Entonces, que si me duele la espalda, la otra, a mí también me duele todo, lo que pasa es que yo no lo se cuente. Entonces, pues lo tenía que coger porque como a mí me gusta la comparsa, lo que quiero es que salga. Y si no tenía bombo, pues tenía que coger bombo. Y después, para cuando llegara septiembre, yo tuviera la base de la comparsa esa, nada más que, para liarme, ensayar, saca segunda, saca tenores, saca contratos, enséñala las mímicas, a conjuntas a la comparsa, enséñala las coreografías, en fin, todo lo que hace, hace una agrupación, por lo menos media en condiciones para poderla llevar falla. O sea, que al falla no puedes ir tú con cualquier cosa, tiene que llevar por lo menos, aunque sea, del uno al diez, por lo menos cinco. Por lo menos levantar público, que es lo que siempre he tratado de levantar a la gente en el falla y siempre lo he conseguido. Por mi comparsa cada día que ha cantado en el falla, el falla se ha puesto de pie. Música ¡Gracias! 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 Después saqué por los caminos de Dios para crear un grupo para poder ir a Falla. Me topé con una Carmel y Joda que me rescató en el mes de noviembre y por primera vez pisé el Teatro Falla y por primera vez estuve en semifinales y para mí es un orgullo de poder decir que en el 2002 estuve en el mesón de La Piconera y fuimos semifinalistas. La única que apostaba por esa comparsa era yo. Mucha gente decía ¡Eso es muy antiguo! ¡Eso ya la gente de Cádiz nos acuerda! ¡Eso es muy antiguo! ¡De los tiraguzones! ¡De los franceses! Eso fue todo un boom en ese año porque éramos... primero que en esos tiempos no es como ahora estamos hablando del año 2002 pero el carnaval ha cambiado muchísimo en los últimos... en la última década. Entonces en ese tiempo éramos la única agrupación íntegramente femenina. Si pasas a semifinales ponemos La Zoncuera en pelota en la primera glorieta de Barbarte. Bueno... Eso fue... ¿Yo qué? Eso fue si pasaba a la final. Porque yo ya que ve bien semifinales yo ya veía la final. Ahora le tiene que poner cuera en La Glorieta. Estoy esperándolo estoy todavía. No, no se ha cumplido. Y lo pasamos muy bien. Entonces escuchamos el pase allí. Cantamos el último día y escuchamos el pase allí. Escuchando el pase como la que estaba escuchando llover. Y otra vez el corazón. Ni echando mucha cuenta porque no esperábamos que íbamos a tener la suerte de pasar. Y la verdad que estaba entonces la comparsa del Cardoso. Pues la nueva. Claro, ellos cantaron el primer día. El segundo día. El primer día. Y entonces claro, por la radio van nombrando por día. Y yo canto el último día. Claro, cuando la nombraron a ellos. A ellos yo dije, ya está, ya mi comparsa no pasa. Y me dice... Este que es médico. Que es el marido de mi amiga Carmen que siempre ha venido conmigo. Fernando, Fernando. Fernando me dice, tranquila, tranquila. Que todavía es falta de nombrar la tuya. Que todavía no ha llegado tu día. Y hasta que dijo el beso. Imagínate la que se formó. Yo recuerdo bajar esas escaleras de ese piso. Que me las bebía. Y fue una gran fiesta la que formamos en la Plaza del Falla. Voy recordando el ayer. Dando un sentido a mi vida. La voz que dice otra vez. Vuelve conmigo, chiquilla. Vestida de piconela. De francés o lo que quieras. Pero venga a cantarme otra vez. Rocías de mujer. Amigrante agrofaria. Me fue en tener cautivo. Da un descanso por este rincón. Y en mi caí se odie la voz de la mujer gaditana, que me robó el corazón. La primera vez que se usó a las murallas de Caí, con la favorita, se pegó dentro de nuestro ritmo. Y es que brisando a esta cara, de nuevo me empiezo a falla, vivo y muero de emoción, porque aquí fui la primera mujer que te lanzó. Al otro año que saqué Rompiendo Cadena, que me lo pasé de escándalo, yo creo que es el mejor Canadá que yo he pasado. Y creo que es porque iba sola, iba tranquila. Y el grupo que tenía, a mí siempre me han respondido, muy requete bien, todas y cada una de las mujeres que yo he llevado, tanto de asociaciones como particular, no he tenido nunca problemas con ninguna mujer de ninguna chavala, nunca. Y el grupo que tenía, a mí siempre me han respondido, muy requete bien, todas y cada una de las mujeres que yo he llevado, En la oscuridad, entre el abismo que me tienen prisionera, toda una vida llena de tristeza, Luceando por conseguir mi libertad. Y en la oscuridad, tiembla mis manos, mi pecho se lo prive, hacen mí tu presencia, mi corazón grita, con todas tus fuerzas, no puedo callarme, quiero la libertad. Y que se rompa, que me atormenta, que me atormenta y me humilla cuando suena, la voz que a mí tanto me hace temblar. Quiero la libertad. Que se acabe la cenicienta, que la mujer tiene sus derechos, que se acabe los malos grados, las injusticias y el sufrimiento. Que no quiero ser más que nadie, tan solo estoy pidiendo respeto. Que merece tu compañera mujer y te llora. Y después descansé por cuestiones de trabajo, monté una empresa y tuve que trabajar, en fin, tuve que dejar Canadá de lado. Hasta 2008 que me metieron, venga Carmela, venga sácalas, venga, sácalas como ahora, ahora están una más que, Carmela, ya falla, ya falla el año que viene, pero todavía a mí no me entran, no me entran las ganas que me tienen que entrar. Y el repertorio tengo, ya te lo he dicho que lo tengo ahí, sacado del año 2008, que bueno, que yo puedo sacar a otro nuevo, pero si me gusta pues lo dejo ahí. 25 años, llevo cantándole acá, 25 años, de promesas no cumplidas, 25 años, me pido por la bahía, y es que no puedo dejarme escribir, ni de tocar mi guitarra yo, un paso doble a mi capitán, tu primera novia, tu primer amante, tu primera amiga, tu mujer, y no puedo olvidarte. Todos los que me conocen, que han estado siempre a mi alrededor, saben que esa es la historia, la verdadera historia de la comparsa de mujeres de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!